Muy bien. En el día de hoy, nuestra compañera Zoe Quintero va a presentar su charla acerca de los fenómenos naturales. Vamos a iniciar, Zoe. Puedes encender tu audio para iniciar tu charla. Uno, dos, tres. Buenos días, maestras y compañeros. Mi nombre es Zoe Quintero González. Hoy voy a hablar de la fuerte lluvia. La fuerte lluvia usa son intensas. Lula, olas, olillas. Pausa. Inundaciones. Cuando llueve no quieren se pase guío. Quieren buscar un lugar alto. Gracias. Guau. Excelente tu participación, Zoe. Muy bien. Felicidades. Excelente tu charla, tu lámina. Tu calificación lo he logrado. Muy bien. Ahora seguimos con nuestra compañera Lía Simiti. A ver, Lía. Puedes encender tu audio para presentar tu charla del día de hoy. Bien, Polanco. Luego de Lía sigues tú, mi amor. A ver, vamos, Lía. Buenos días, maestro y compañero. Le voy a decir un charla sobre los relámpagos. Los relámpagos son, los relámpagos se crean con agua de las nubes y también con electricidad. Y también no, a veces algunos alamianitos producen los renos de la lluvia con la agua, la lluvia, las nubes del agua y también la actividad. Y también pueden matar algunos animalitos y personas. Así que no hay que jugar afuera del patio cuando está lloviendo. Adentro del patio hay que, adentro de la casa hay que jugar. Excelente, Lía, tu participación. Así mismo es, como dijo su compañera Lía. Cuando están cayendo relámpagos, debemos de tener protección, tener cuidado y cubrirnos lo más que podamos dentro de nuestros hogares. Muy bien, Lía. Tu calificación es lo he logrado. Muy bien, Lía. Seguimos con nuestro compañero, que es otro voluntario, Jan Polanco. Vamos, Jan Polanco, a ver, enciende tu audio y presenta la charla del día de hoy. A ver, Jan Polanco, puedes encender el audio para que... A ver, Jan, tienes que hablar sobre la lluvia. A ver, Jan. Muy bien. Inicia, Jan. Hablas sobre la lluvia. Hablas sobre la lluvia. A ver, Jan. Te escuchamos. Hablas. Bien, mi amor, te damos la oportunidad para que la presentes ahora. Se puede decir que se inunde todo y usan en paraguas para que no se mojen. Y se inunda todo porque los autos no pueden pasar. Exactamente, Polanco, cuando están las fuertes lluvias que ocasionan desastres naturales, ¿verdad? Por las lluvias y inundaciones, como nuestro compañero dijo. Muy bien, Jan Polanco. Excelente. Tu calificación es lo que he logrado. Bien, ahora seguimos con nuestros compañeros, Elías Tuñón. A ver, Elías Tuñón, ¿puedes presentar tu charla? Buenos días, Maestra. Buenos días, Maestra. Mi lámina, mi lámina, mi lámina. La lluvia hace, la lluvia hace las inundaciones. La lluvia hace que hagan los truenos y que matan dos animales y las personas. La lluvia hace que unos árboles, la casa se va a dar, se va a destruir. La lluvia hace que unos árboles, la casa se va a dar, 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 se va a dar. De la contaminación de los ríos, producen que haya desbordamiento del mismo. Así que debemos cuidar nuestro río porque cuando acontecen las fuertes lluvias, hay deslizamiento de los ríos, de la tierra, etc. Bien, seguimos con nuestra compañera, Gianna Quijada. A ver, Gianna Quijada, mi amor, vamos a presentar la charla del día de hoy. Buenos días, Maestra, compañeritos. 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 Buenos días, maestra, compañeritos, maestra, compañeritos. Buenos días, maestra, compañeritos. Buenos días, maestra, compañeritos. Buenos días, maestra, compañeritos. Buenos días, maestra, compañeritos. naturales los rayos el lámpago pero que vengo a ver de mi charla remuebles naturales esto es una fundación que afectó que afectó a casa caro árboles esto es un tornado esto es fuerte lluvia pero tenemos que cuidar el planeta excelente Jan Ortiz muy bien felicidades tu cualificación es lo he logrado una palabra clave que dijo nuestro estudiante Jan Ortiz nosotros los seres humanos somos encargados de cuidar nuestro planeta para que todo funcione bien bien seguimos con nuestra compañera Lía Araya a ver Lía Araya puedes iniciar tu charla te escuchamos vamos a ver vamos a ver